Un invitado muy especial, su nombre Fernando Casanova, quienes han visto el programa de mi querido amigo Pepe Alonso lo deben haber visto contar su extraordinario testimonio, una persona que estaba muy 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 alto en la escala de los pentecostales y que por honestidad intelectual y por gracia de Dios decidió seguir la única iglesia de Jesucristo, la iglesia católica a un precio altísimo personalmente y familiarmente, me hace recordar ese pasaje de la carta de los hebreos no habéis llegado hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado, Fernando Casanova es uno de ellos que se ha acercado muchísimo a ese precio ¿Qué cosa hizo volverse católico? ¿Qué es lo que los protestantes tratan de decirnos para jalarnos la alfombra a nosotros los católicos? todas esas respuestas cuando volvamos con el doctor en teología, Fernando Casanova, después de la pausa cara a cara no se vayan lo prometido es deuda, hermanas y hermanos, y estamos aquí con Fernando Casanova Fernando, gracias por estar con nosotros por fin se me dio estar contigo, me parece estupendo, gracias Alejandro por la invitación gracias a ti, Fernando Fernando, mucha gente ya te ha visto en el programa de Pepe Alonso en el programa de Nuestra Fe en Vivo, dando tu testimonio personal pero yo en realidad te voy a exprimir en torno a los temas doctrinales que hacen que marcan la diferencia entre nuestros hermanos los evangélicos y nosotros los católicos pero quisiera que le contaras a los pocos que no han visto el programa de Pepe Alonso que les contaras un poco quién eres tú y cómo así has terminado donde has terminado ahora seguro, ya dijiste mi nombre, soy Fernando Casanova yo nunca había sido católico en mi vida así que desde que entré formalmente a la iglesia católica pues podemos y contamos son ocho años acabo de cumplir ocho años en la pasada vigilia pascual durante la mayor parte de mi vida milité en una iglesia evangélica de extracción pentecostal por supuesto en el mundo, en ese amplio mundo protestante y en mi adolescencia, bueno tarde en mi adolescencia entonces me sentí llamado a profundizar lo que era aquella tradición, aquella experiencia y accedí al ministerio llegué a ser ministro, licenciado ordenado y pastor de una prestigiosa denominación en este país que se llama Church of God que tienen sus cuarteles generales en Cleveland, Tennessee estudié en el seminario de nuestra denominación en mi país, la Universidad Teológica del Caribe que era como una sucursal del seminario nuestro en Tennessee que es la Escuela de Teología de la Iglesia de Dios uno de los dos seminarios teológicos pentecostales más importantes de los Estados Unidos junto con el de las Asambleas de Dios en el estado de la Florida después en mi país estudié la maestría en religión en el seminario evangélico de Puerto Rico con una excelente biblioteca monumental de cuatro pisos el segundo de los cuales estaba dedicado totalmente a la Biblia después entonces hago estudios combinados en Puerto Rico y en Estados Unidos en Cleveland, Tennessee para hacer la maestría en estudios pastorales en el seminario nuestro en Tennessee era la segunda maestría en el seminario de la Iglesia de Dios en Tennessee y después entonces en mi proceso de conversión cuando lo inicio me fui a la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y allí hice una maestría en teología terminando esa maestría inicié estudios doctorales en la Fundación Teológica Graduada de Indiana y me gradué con un doctorado Ph.D. en teología sistemática con una subespecialidad en espiritualidad luego después de 11 años de practicar el ministerio pastoral se sucedieron algunas cosas de índole algunos asuntos, algunos temas, algunas situaciones que me forzaron a reflexionar a profundizar en la Biblia en la tradición cristiana en la historia de la Iglesia y eventualmente movido por mi conciencia y por esa verdad contundente que me encontraba no tuve más remedio que entrar en comunión con la Iglesia Católica y pues lo que ya conocen, los que han visto mis testimonios el precio a nivel personal y familiar y vocacional y ministerial que tuvimos que pagar en aquella ocasión hemos dado ese testimonio no solamente en los programas de Nuestra Fe en Vivo sino también en una serie que tuvimos el gusto y el honor de realizar para EWTN que se llama Estoy en Casa y eventualmente saldrá al aire otra serie que hemos dedicado al tema del combate espiritual donde explicamos el espiritual una espiritualidad combativa netamente católica Fernando, no es por removerte ahí algunas cosas del pasado pero me vas a permitir una curiosidad que espero que no sea malsana no, seguro que no, adelante en todo este tiempo que tu predicaste como ministro pentecostal alguna vez te tocó predicar así directamente contra el catolicismo así moviendo el dedo mira, yo lleve a cabo acá en Trenos no nos ve nadie no, no, tranquilo tú eres mi amigo mira, junto a mi ministerio pastoral lleve a cabo un ministerio que llamábamos evangelístico que precisamente procuraba sacar gente de la Iglesia Católica entonces tengo que reconocer frente a ti con cierto grado de vergüenza que tú estás frente a un hombre que fue considerado como una de las personas más anticatólicas en mi país yo me placía, claro, lo hacía te confieso también con rectitud de intención yo pensaba que lo estaba haciendo bien o sea, tú no estás frente a un tipo malo yo pensaba que lo estaba haciendo bien y me placía de sacar gente de la Iglesia Católica y eventualmente referirlos a una de nuestras iglesias por supuesto de mi denominación además hay que entender que en esto del protestantismo de vertiente más pentecostal clásica junto a otras denominaciones también parte del ser de esa denominación o de la tradición de esa denominación consiste en ser anticatólico en tener algún grado de anticatolicismo esto es algo muy importante que a veces los católicos ignoramos esto de ser anticatólicos qué tan relevante es dentro de esta tradición protestante que es, dicho sea de paso, la que más conocen nuestros hermanos en América Latina porque son los que más tocan la puerta ¿qué tan importante es y qué tanto lo tienen en la cabeza esta tradición evangélica o protestante? mira, como te decía, ser parte de esa denominación o ir asimilando la tradición y la experiencia y la doctrina de esas denominaciones consiste en cierta medida en ser anticatólico porque se reacciona entre otras cosas en lo que ellos creen fue la apostasía del cristianismo original que ellos vienen a renovar o sea, ese anticatolicismo es necesario porque les da, le abona o le da cierta razón de ser a sus movimientos ellos son la renovación ellos son el redescubrir el Espíritu Santo vino de nuevo de forma contundente sobre ellos y ellos tienen ahora la versión de la verdad plena y completa a través, no solamente de lo que creen de los textos bíblicos sino a través de lo que ellos creen es una experiencia renovada de comunión y de relación con Cristo una experiencia vibrante, espectacular, emotiva, etc. eso quiere decir entonces, Fernando que dentro de tu entrenamiento teológico como pentecostal había un entrenamiento supongo yo, esto te lo estoy preguntando y te consta que no lo hemos hablado fuera de cámaras así que esta no es una pregunta preparada pero a raíz de lo que me dicen me viene la curiosidad ahora eso quiere decir que en tu formación entonces había una formación específicamente para contraargumentar o para argumentar contra los católicos mira, ese tipo de tendencia es clara y directa en la formación que se da en las comunidades locales o lo que llamamos iglesia local en el ámbito nuestro iglesia local es la diosa en el ámbito de ellos iglesia local es la congregación es lo que nosotros llamamos la parroquia la formación que se le da a los fieles a nivel parroquial de ellos consiste en un considerable contenido anticatólico en el ámbito ya teológico formal no hay un anticatolicismo directo reactivo, tú sabes condenatorio si se quiere aunque sí hay énfasis en el protestantismo clásico en cuanto a mi denocción se refiere la vertiente más reformada más calvinista así se quiere que teológicamente hablando es más radical y que en su génesis es anticatólica también y entonces Fernando supongamos vamos a hacer un pequeño role playing tú todavía eres un este un ministro pentecostal así de fuego ¿no? y te encuentras con un católico como yo entonces si es que este fuera un partido de ajedrez ¿cuál sería tu movida de apertura? digamos ¿cómo comenzarías a a tratar de de moverme el piso? digamos así ¿has aceptado a Cristo como tu señor y salvador personal? ¿has tenido una experiencia con él? ¿estás feliz donde estás? ¿acaso no sabes? te estoy sí, sí, dale, dale te estoy pidiendo que te atacara sí, sí, sí no, no, dale, dale me gusta, me gusta sí, acaso la iglesia en la que tú vas te brindan la oportunidad de tener una experiencia vibrante una experiencia renovada ¿has nacido de nuevo? bueno, el cura es un poco aburrido yo voy a mi parroquia y el cura sí es un poco aburrido pero pero yo soy católico desde que nací ¿no? me bautizaron pues mira no tienes ningún problema porque yo no te voy a yo no te vengo a exponer ninguna religión yo te vengo a exponer el evangelio puro por lo tanto no te voy a pedir enseguida que dejas a tu iglesia simplemente te invito a la mía para que tú tengas una experiencia con nosotros en nuestra comunidad porque no es religión es una experiencia con Cristo personal lo que te estoy presentando porque yo quiero que tú conozcas la verdad y esa verdad tú la vas a sentir y vas a sentir el gozo te vamos a tratar con cariño te vamos a tratar bien y tú vas a conocer y vas a tener esta experiencia que te va a ayudar para que tú tengas la información correcta no la que te han estado transmitiendo hasta ahora sino la versión del cristianismo renovado que nosotros te estamos proponiendo pero yo creo yo creo en la Virgen María desde chico en mi casa le rezamos a la Virgen María yo no quiero cambiar de religión mi párroco me ha dicho que ustedes van a venir y van a tocar la puerta y van a querer que yo me cambie de religión yo no quiero cambiar de religión paréntesis ahora yo voy a utilizar como estrategia una premisa falsa y te voy a atrapar ya tú verás ¿estás listo? listo mira precisamente eso es uno de los problemas que hay en tu iglesia que ese problema de la adoración de la Virgen ¿por qué pedirle a un ser humano ya ese ser humano partió ya ese ser humano está muerto le están pidiendo a un muerto no hay que ir a los santos ni a la Virgen esa adoración de la Virgen que ustedes hacen y la adoración de los santos y la adoración a las imágenes está mal y condenada por el Señor como como el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 4 ahí dice no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo en la tierra y debajo de la tierra porque a tales dioses condena a Dios pero eso seguro aparece en tu Biblia que es Biblia protestante en mi Biblia aparece eso ustedes usan la Biblia católica no 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 tú lo puedes encontrar en tu Biblia católica no hay ningún problema claro tu Biblia católica tiene estos textos aunque está un poco adulterada porque en tu Biblia católica ustedes le añadieron seis libros que no son divinamente inspirados la Biblia de verdad la Biblia buena por cierto la versión espectacular buena perfecta que nosotros tenemos es la versión Reina Valera que es muy bonita muy poética y tú vas a ver en esa versión no tenemos esos siete libros apócrifos tampoco le llamamos deuterocanónicos apócrifos que ustedes tienen y que están añadidos mal añadidos contienen cosas malas cosas feas cosas que no son y fueron añadidos por ustedes muy tarde así que de hecho para comenzar la Biblia de ustedes está adulterada pero a mí mi párroco me ha dicho una cosa así como que ustedes nosotros hemos nacido desde la época de Jesucristo en cambio ustedes por ahí por el 1500 recién han aparecido los protestantes bueno mira respecto te voy a decir que si es cierto que en el por allá por el siglo XVI apareció la reforma protestante pero es que no nos podíamos dar a entender ni revelar nuestra situación anteriormente porque la iglesia católica nos masacraba de hecho la iglesia católica ha matado a millones y millones de seres humanos además la iglesia católica no tiene 2000 años la iglesia católica surgió después de una oficialización eso es mentira después de una oficialización de la religión cristiana y de la iglesia católica por Constantino en el año 313 por un edicto de Milán ven como te traigo un montón de premisas tú te rías porque tú sabes que las premisas son equivocadas y las podemos clarificar pero son premisas equivocadas algunas de ellas tienen algún elemento de verdad pero no la verdad plena y completa como el tema de Santa María por ejemplo claro 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 es muy interesante deliberadamente he provocado esto Fernando porque justamente las cosas que tú explicas son exactamente las que los muchos católicos confundidos nos preguntan en EWTN y nos envían preguntas ¿cómo respondo a esto? ¿cómo respondo a otro? ¿cómo respondo a otro? pero no entienden que el problema fundamental no es tal o cual la afirmación sino las premisas como tú señalas es decir plantean unas premisas iniciales que son premisas que son que son falsas pero que no solamente tienen el problema de que son falsas sino que los católicos se enfrentan con este problema de la enorme convicción que le instilan a nuestros hermanos evangélicos cuando van y tocan la puerta sí porque no es solamente el contenido de lo que este estado diciendo sino lo enfático que soy y lo seguro que me presento y si el católico no está bien formado no está preparado y encima de eso es tímido en su expresión de la fe en su apostolado si ha dudado o si duda o si no tiene las herramientas así como el carácter para transmitir esas cosas eventualmente no puedo hacer frente mira hay unos hay uno algunos temas que salieron a colación hace poco me invitaron a participar de un debate televisivo en un canal en Nueva York sobre con razón de a raíz de la aproximación de la semana santa y escogieron el mejor tema para semana santa fue ¿por qué los católicos dejan de ser católicos? no me digas y hubo 30 evangélicos que llamaban y explicaban si yo dejé la iglesia católica etcétera a mí me gustaría que después de la pausa inmediatamente después de la pausa abordáramos este tema ¿por qué crees tú que los que los católicos dejan la iglesia católica y cuáles son los argumentos fundamentales que orgánicamente nuestros hermanos evangélicos presentan para janlarle la alfombra a los católicos entonces los que nos están viendo no se pueden apartar del televisor no se pueden apartar del televisor ya vengo con Fernando Casanova estamos en cara a cara no se muevan estamos de vuelta hermanas y hermanos en cara a cara con Fernando Casanova quiero aclarar a los hermanos que de repente sintonizaron a mitad del programa y viendo a Fernando que me estaba dando con con argumentos evangélicos como si fuera sartén de restaurante chino que era simplemente porque no es porque Fernando se ha vuelto otra vez pentecostal es porque precisamente quería provocarlo para escuchar los argumentos que todos conocemos los católicos de una u otra forma hemos experimentado Fernando tú ibas camino a asumir un papel de mucho más liderazgo ibas a ser un obispo este pentecostal y es parte de las cosas a las que tú tuviste que renunciar por por venir acá al seno de la iglesia católica el y en estas preguntas que te estoy haciendo así un poco para entender mejor la forma de pensar de nuestros hermanos cuando van a buscar a los católicos para hacerlos pentecostales supongamos que tú tienes a un grupo de recién conversos pentecostales que se han reunido este sábado o este domingo para ir a tocar las puertas de los católicos y quieres que vengan con la mayor cantidad de católicos en la bolsa ¿cuáles serían las instrucciones que les darías? las primeras instrucciones vaya y hagan ¿en qué? lo primero lo primero es ver las las señales que puedan decirle a ellos si la casa está habitada por católicos o no las figuras las estampitas el ramito ese tipo ese tipo de cosas te interrumpo con una pregunta porque ya hay varios de estos letreros que dicen en esta casa este es un hogar católico que es una de las maneras como la iglesia católica ha tratado de defenderse incluso si encuentran si ellos ven que existe ese cartelito tú les dices ahí no toquen la puerta o toquen la puerta como no no la idea es la idea es la idea es entrar es avisarse es ver esos signos y entonces una de las naturalmente se presenta la persona una sonrisa mucha amabilidad se le dice a la persona que se quiere orar por ella o sea por lo general no es que se quiere platicar en este sentido es distinto a los testigos de Jehová se quiere orar por esa persona por supuesto por lo general las personas acceden a eso después de una oración se le hace a preguntas como por ejemplo la que yo te hice en esta casa está el señor quiere ustedes que volvamos que regresemos a esta casa desean ustedes un estudio bíblico solo para estudiar la biblia eso no es nada malo no hay ningún problema quizá ustedes pertenezcan a otra iglesia pero que realmente no importa la iglesia porque lo importante es que todos tengamos hambre sed y queramos buscar al señor y ese tipo de cosas cuando la persona accede a un estudio bíblico o a una reunión se le dice a la persona nos gustaría hablar de estas cosas pero quisiéramos que fuera con su biblia si la quiere traer por favor pero ya nos hemos dado cuenta que es una casa católica entonces el entrenamiento por lo menos cuando yo lo daba era tomado por algunas ideas de lo que había leído mira si es una casa católica lo más probable es que no tengan la biblia si tienen biblia no sabe donde la pusieron y si se acuerda donde la pusieron no saben utilizarla no la han leído así que como quiera ellos van a acceder a utilizar tu biblia y ya eso es ganancia de fondo como no tiene la biblia no la encuentra no la sabe usar se le puede regalar una copia de las escrituras de la versión nuestra para que esa persona siga leyendo y se le da algún librito en el que se le explique el plan de salvación primero uno le introduce el plan de salvación todos todos somos pecadores nacimos pecadores romanos 5 12 hay un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre primera timoteo capítulo 2 versículo 4 si confesaras con tu boca que jesucristo es el señor si reconocieras en tu corazón que jesucristo es el señor y lo confesaras con tu boca será salvo romanos 10 9 etc y se va guiando esa persona a través de lo que nosotros concebíamos como un plan de salvación hasta decirle es necesario que te convierta y que nazcas de nuevo mediante la repetición si me quieres acompañar de esta oración después de la oración la persona decía creo y ya era salva y dentro de tu experiencia en algún momento tú digamos naciste dentro de la tradición pentecostal y fuiste de adolescente decidiste voy a ser ministro etc si tú en alguna parte de tu vida tú mismo fuiste a tocar puertas alguna vez tuviste que hablar o si seguro y si tú tuvieras que escribir un manual de esa primera experiencia tú dirías cuál es la debilidad habitual que encontrabas en los católicos cuando tocabas la puerta bueno tan pronto tan pronto tocaba te refiero a tan pronto tocaba o en la medida en que me relacionaba con ellos todo todo comencemos por el principio y conforme te ibas relacionando con ellos ah ok mira la primera vez que te abre la puerta por supuesto es una persona desconocida pero por eso trataba de estar con otras personas o sea no enviamos a una persona sola eso es estrategia íbamos siempre con otra persona o con dos personas para que se vea más gente íbamos muy bien vestidos para que generamos confianza en la persona primero un poco apática e indiferente pero después en la medida en que le fuésemos hablando con cierta dulzura nuestra disposición de orar y que se yo esa persona nos abría las puertas de la casa y estaba muy contento con nosotros lo segundo lo segundo de lo cual nos aprovechábamos para tratar de ganar a esa persona era la falta de identidad católica que tenía esa persona la ignorancia esas personas desconocían su fe algunos tenían cierto grado de firmeza pero no se atrevían oponer resistencia en otros casos en otros casos percibía que la persona como que no estaba muy conforme con la explicación que le estaba dando pero la persona accedía a darme la razón o a darnos la razón o sea falta de preparación falta de formación falta de identidad ese tipo de cosas y también algunos también se avergonzaban de sus prácticas católicas yo recuerdo que cuando visitamos una casa por segunda o tercera vez ya iban escondiendo las figuritas y las estampitas y los cuadros etcétera es interesante este perfil así de los católicos en general que no es un problema nuevo digamos el hecho de la falta de catequesis de la ignorancia de la propia fe es dramática y en aquellos católicos que tú veías un poquito más formados un poquito más peleones digamos así que están dispuestos aunque sea por defender su propia tradición no porque tenían muchos argumentos normalmente ¿qué cosa te argumentaban y tú qué les respondías? lo que me decían era la mayoría de los casos cuando eran católicos así más firmes es que ellos no me sabían explicar los datos que yo les estaba contradiciendo acerca de su fe pero que ellos estaban firmes en su fe o que habían nacido en esa iglesia o que ellos se les hacía difícil abandonar a la santa virgen porque le tenían mucho cariño que ellos sabían que tenían la responsabilidad de ir a misa y no a otro culto ese tipo de cosas ahora me veo esto en retrospectiva y me parece que estaba muy bien porque a lo mejor no tenían los datos pero sí por lo menos la firmeza y también era se podía ver se podía prever cierto grado de identidad y en esos casos perdón en esos casos entonces nosotros dejamos de visitar la casa ¿ah sí? sí o sea que digamos la firmeza en la fe incluso si uno no tiene todos los datos es un cierto antídoto sí sí ciertamente por lo menos si la persona se mantiene firme no sé cómo explicártelo lo que yo sé es que tengo la razón interesante la impresión que tiene un católico que no está muy bien formado cuando le toca hablar con un evangélico que le toca la puerta es que los evangélicos tienen este conocimiento incluso los de a pie que de repente tienen poco tiempo de incorporados a estas iglesias pentecostales que tienen un conocimiento monumental de las sagradas escrituras ¿es así o reciben el conocimiento de algunos textos específicos que lo puedan disparar de la exacta exactamente por eso es que últimamente he desarrollado un método para memorizar la escritura para memorizar el texto de la escritura y hemos establecido como como objetivo que los hermanos católicos se aprendan 12 textos bíblicos al mes solo 12 textos bíblicos al mes a través de ese método de cinco pasos y el objetivo lo hemos fijado no solamente porque es fácil aprenderse 12 textos en un mes sino porque es lo que un protestante más o menos bien formado sabe de memoria son 12 textos bíblicos claro están muy bien trazados así con la firmeza que tú y yo ensayamos al principio y la verdad es que impresiona a todo el mundo por ahí se dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey no sé si el productor puede ponernos la página web de la dirección la página web de Fernando y de su apostolado católico para ya irnos calentando sobre dónde encontrar ahí está el método estos textos ya me dicen que ya están al aire ahí tomen nota tomen nota porque esto les va a gustar entonces cuando tú entrenabas cuando tú entrenabas a un católico que se había vuelto evangélico y que se había vuelto pentecostal y te decía Fernando yo quiero ir a la calle y quiero ir porque eso es ejemplar hay que admirar que tengan ese celo de ir a la calle hay católicos que se integran a movimientos que renuevan en su fe pero tienen un miedo ahí patológico para ir y tocar la puerta como lo hacen los hermanos separados y les dicen yo quiero ir ya ¿cuáles son las primeras las primeras balas que pongo en mi pistola verbal? primero no pueden ir ya no pueden ir ya tienen que someterse al proceso este de introducción a la sexta o de incursión para lograr eventualmente la membresía y como parte de ese plan para lograr la membresía en esa congregación específica pues había un proceso de preparación al final de ese proceso de preparación la persona se bautizaba y después del bautismo en ese mismo culto se le daba por primera vez la santa cena y después entonces si era fiel a su iglesia iba a las escuelas bíblicas dominicales entonces se podría entrenar en unos cuantos días para lanzarlo a las casas ok entonces había un proceso digamos de depuración de selección este está preparado para ir y tocar las puertas pero no se requería tampoco demasiado porque basta con la secuencia de temas y cuatro o cinco textos bíblicos para que la persona se pudiera lanzar también se buscará que sea una persona segura una persona de testimonio una persona que no fuera un pecador público claro y que además tuviera las ganas de hacerlo pero no mucho más que las ganas no siempre se buscaban personas como tú que son extrovertidas enérgicas porque mira a mí me ha tocado las veces que me han tocado a la puerta de la casa personas que eran bastante tímidas pero que eran ejemplares en su convicción es decir no tenían ningún problema digo tenían un problema pero tenían el mérito de salir y decirlo entonces así como yo te dije bueno hagamos un poco de role playing de por donde comenzarías volvamos a hacer un poco de role playing pero de ahora puramente bíblico entonces tú yo te digo bueno pero no todo todo lo que Jesucristo ha dicho está en la Biblia Jesucristo en la en la conclusión en la misma conclusión del Evangelio de San Juan nos ha dicho que que si hubiéramos recogido todo lo que él dice no cabrían libros en la tierra sí a ese fíjate que interesante ese argumento y me permites el paréntesis ese último texto de San Juan fue sumamente importante durante mi proceso de conversión si tú me hubieras lanzado a mí ese texto bíblico cuando yo te iba a visitar a la casa tú me hubieras puesto a mí a tartamudear ok ese es uno de mis textos favoritos pero bueno entonces pongamos que yo no no conozco ese texto no te digo oye pero a mí las cosas en la iglesia me enseñan muchas cosas que están que no están en la Biblia no 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 lo que pasa es que tú no has leído primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 ahí dice que toda esa escritura toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar redarguir corregir a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús para ser perfecto a la altura del Señor Jesús tú necesitas por lo tanto la escritura ese es el texto clave ¿puedo hacer otro paréntesis? sí claro mira que interesante es que como ahora soy católico no pero si te hizo Timoteo ya estaba por firmar sí 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 mira que interesante ese fue otro texto importante porque cuando San Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios San Pablo no se refería en ese momento al Nuevo Testamento porque no estaba escrito no era parte del cano claro claro entonces es un problema porque si yo acepto ese texto como absoluto si lo saco fuera del contexto y me olvido de toda la escritura entonces estoy infiriendo que el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento no es inspirado pero lo interesante del asunto es que la Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios es el Antiguo Testamento griego que era la Biblia de los primeros cristianos que casualmente contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica efectivamente pero queremos más truquitos queremos más truquitos así que no te vayas yo sé que tú no te vas ustedes tampoco vamos al corte y volvemos con Fernando Casanova cara a cara Música Música Estamos de vuelta hermanas y hermanos en cara a cara y conversando con Fernando mano de piedra Casanova pero mano de piedra en el sentido de la piedra que es Cristo y por si acaso él no tiene ese apodo se lo acabo de poner yo porque me gusta lo combativo que es y lo feliz que nos hace que el Señor te haya traído por los caminos de la Santa Madre Iglesia Fernando porque hay tanta gente que tiene vergüenza de ser católico y que tiene vergüenza de ser católicos incluso en el contexto en el que estamos hablando cuando discute con los hermanos separados así que es un gusto tenerte y por eso que te estamos exprimiendo con todo entonces tú tienes esta primera frase de Timoteo que nos decía que es la que con la que buscan argumentar nuestros hermanos separados que solo la Biblia es la única fuente de la revelación correcto y una vez que se ha caído ahí ya prácticamente estamos fritos como se dice en el Perú no es decir estamos los católicos ya estamos con un pie sin un pie sin una pierna si porque una vez tú me aceptas esa premisa equivocada inmediatamente te vamos a arguir lo equivocada que está tu iglesia acerca de por ejemplo exponer la tradición como parte esencial y renunciable de la revelación del depósito de la fe o de la revelación pública y es que hay algunos textos bíblicos que hablan en contra de la tradición en Mateo capítulo 15 el Señor aparenta condenar las tradiciones pero por supuesto hay que verlo en su contexto en este sentido nosotros los católicos debemos pasar un poquito más de trabajo porque se arguye un texto sacado fuera del contexto por ejemplo el Señor el Señor el Señor condena porque han cambiado la palabra de Dios por la tradición de hombres pero le está hablando a los fariseos que están utilizando un subterfugio para violentar el cuarto mandamiento que entre otras cosas según la tradición rabínica mandaba a sostener a los padres cuando esto no podía sostenerse por sí mismo el Señor está hablando de esto el Señor está hablando de una malversación de la tradición que atentaba contra un mandamiento fundamental de la ley era una cosa era una actitud hipócrita de parte de los fariseos ellos decían bueno yo tengo que dar de mi tesoro de mi pecunio pero si yo dedico esto al templo pues entonces yo no tengo que sacar de este dinero porque está dedicado al templo para beneficiar a mis padres claro mira que interesante pero claro estaba dedicado al templo pero tú lo seguías administrando claro efectivamente decían era la manera de no darle dinero a nadie decirlo no ya se lo dediqué todo al templo exactamente imagínate lo que descubrí yo luego eventualmente en segunda de tesaronicencia capítulo 2 versículo 13 al 15 por ejemplo cuando el apóstol san pablo dice yo le doy gracias a dios porque ustedes han acogido mi palabra no como palabra de hombre sino tal cual es como palabra de dios mira que interesante está hablando de la predicación de un obispo de la enseñanza doctrina de un obispo como palabra de dios y en primera de timoteo capítulo 2 versículo 15 habla de la tradición como palabra de dios efectivamente las sagradas escrituras en última instancia le dan la razón a quienes creen en la iglesia fundada por jesucristo sin embargo cuáles son los textos que se utilizan para otros grandes argumentos anticatólicos por ejemplo contra el papa mira contra el papa no son en primera en primera en primer plano no son argumentos bíblicos sino son argumentos de reto por ejemplo la palabra papa no se encuentra en la biblia ahí te dejo esa tarea para que la hagas trata de buscar la palabra papa en la biblia a ver si la encuentras entonces por ahí es que comenzamos lo otro lo segundo sería atacar el dogma de la infalibilidad como ustedes dicen que el papa nunca se equivoca otra vez una media verdad como creen ustedes que el papa nunca se equivoca si es un hombre como nosotros como es posible que tú creas una cosa como esta a lo que un católico más o menos bien formado va a responder con mateo capítulo 16 versículos 18 y 19 y tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella a ti daré las llaves del reino de los cielos entonces la persona va a argumentar no pero es que cuando tú vas al griego el texto habla hace la diferencia entre piedra grande y piedra chiquita Jesús es la piedra grande San Pedro es la piedra chiquita y el funda sobre la piedra grande que es él es Jesús no es Pedro claro o sea es una es una combinación de factores es una discusión realmente interesante así es y por otro lado como tú dices exageran y sacan las cosas de contexto nosotros los católicos no decimos que el Papa no se equivoca seguro decimos que en materia de fe moral y doctrina efectivamente seguro y con respecto a este antes que porque hay gente que nos está escuchando que nos está viendo y antes que la gente crea el argumento del otro lado que yo acabo de dar entonces nosotros deberíamos decir que el Señor no abrió en griego el Señor hablaba en arameo y en arameo no hay tal diferencia entre piedra grande y piedra chiquita efectivamente efectivamente y además mira un famoso cardenal norteamericano el cardenal Gibbons cuando regresó del Vaticano poco después de que se había proclamado el dogma de la infalibilidad papal le preguntaron porque en la mentalidad protestante dominante norteamericana de esa época creían que habían proclamado que el Papa no se equivocaba es decir no le echaba una cucharada de masa al café porque no se equivocaba entonces le preguntaron es verdad que el Papa no se equivoca y entonces el cardenal Gibbons respondió mira la última vez que me llamó me dijo Gibbons se equivocó hasta con mi apellido eso es lo que nosotros por eso es que nosotros recomendamos en nuestros talleres atender a la premisa siempre la premisa varios datos verdaderos no hacen la verdad completa por ejemplo mi nombre es Fernando tú sabes que yo soy Fernando yo soy puertorriqueño hombre tú sabes que yo soy puertorriqueño yo soy de Bayamón ese es mi pueblo seguro que soy de Bayamón por lo tanto todos los puertorriqueños son bayamoneses y se llaman Fernando mira como te he concluido mira como te he concluido te he dado datos te he dado datos diversos datos que tú puedes identificar como razonables o verdaderos pero mi conclusión es falsa así que lo primero es atender a la premisa y si nosotros atendemos a la premisa y logramos identificar que la persona y lo demostramos que la persona está equivocada porque no está diciendo lo que nosotros realmente creemos ya perdieron el primer punto entonces los puntos débiles cuando tú dirías ya estos son los talones de Aquiles te voy a mandar a hablar con los católicos estos son los talones de Aquiles de los católicos aparte de en general la ignorancia de su propia fe pero los temas cuáles son los temas la Virgen María es uno de ellos la Virgen María es uno de ellos ustedes adoran a la Virgen María adoran que es una premisa equivocada sobre María ese es el gran pretexto de batalla es madre de Dios ¿cómo es eso que es madre de Dios? Dios existió desde antes Dios no existió a partir de ella una vez más es una premisa falsa y si el católico no conoce el dogma el dogma o la esencia del dogma por lo menos o la intención del dogma no va a poder rebatir eso entonces está María ahí podríamos poner también los santos junto con María ¿no es cierto? el mismo argumento le rezan a los muertos etcétera las imágenes las imágenes eso es bien interesante se saca el el texto en ese primer manda en ese primer gran mandamiento y se absolutiza mira ahí dice no te harás imagen alguna ninguna tajante de lo que está arriba en el cielo en la tierra y debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni les adorarás porque a tales dioses aborrezco yo dice llave de los ejércitos se acabó la historia de la vaca victoria ¿qué hacemos nosotros? por supuesto te estoy argullendo el texto con una premisa equivocada por supuesto la prohibición es a las imágenes en cuanto a dioses no en cuanto a imágenes además si la prohibición fuese tajante y absoluta entonces ninguno de nosotros incluso ellos pudieran utilizar algún tipo de imagen y yo te garantizo que en su billetera tienen muchas imágenes claro tienen fotos de difuntos hay presidentes difuntos claro presidentes muertos que que trafican que además se transaccionan con bastante con bastante frecuencia así es así es y y y y no dejan de pedir que vengan este además que vengan los los presidentes muertos el eh fernando entonces tenemos estos son los puntos débiles con los católicos no saben defenderse no sigo con con eso entonces tendríamos el la la virgen maría la las los los santos las imágenes cuál sería otro punto donde tú dices aquí no se van a poder defender las imágenes mira eh eh además de eso la seguridad de salvación eso es eso es fundamental una de las preguntas que yo olvidé hacerte al principio en ese debate simulado es ¿eres salvo? ¿eres salvo? entonces tú me vas a decir bueno pues yo me estoy portando bien yo creo yo creo y yo te voy a interrumpir y a decir que te estás portando bien la salvación es por obra la salvación es por gracia yo estoy tratando de salvarme estoy tratando de salvarme estoy trabajando para salvarme no yo te diría que no que hay que hay hay constancia y certeza absoluta en la salvación y si tú no estás seguro de la salvación entonces tú deberías estar seguro y como estar seguro pues solamente tú crees tú has escuchado la palabra que yo te he transmitido eso te ha depositado fe en tu corazón ahora tú haces esta oración y después de hacerla eres salvo entonces la seguridad de la salvación es otro tema importantísimo y y y y y y obviamente es un es un producto muy bien empaquetado entre la conciencia de que yo tengo que esforzarme y no saber si me voy a salvar hasta el último momento de de mi vida al hecho de que yo ya sepa que estoy salvado es un negocio sin mejoras y se presenta así a alguien inseguro en su fe el gran talón de Aquiles es la dificultad teológica y pastoral que esto genera porque si estamos todos seguros y esto generado heredado del del cabinismo si estamos seguros y si no hace falta otra cosa entonces cuál es mi motivación para hacer obras de caridad o cuál es mi motivación para hacer los ejercicios de proselitismo que tú me estás mandando estoy hablando de denominaciones evangélicas combativas no más no las históricas sino las que devienen digamos de los grupos de santidad de por allá del siglo XVIII en adelante claro así que en general son las que más tocan la puerta junto con los testigos de Jehová que son otra rama completamente distinta y que además los evangélicos no consideran cristianos porque no reconocen la divinidad de Jesucristo correcto pero en general los que más tocan la puerta son estas ramas precisamente aunque ahora tenemos un reto nuevo que es un reto no solamente nuestro sino un reto para las propias denominaciones protestantes me refiero a la 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 ¿cómo le llaman? al evangelismo interdenominación o no denominacional no denominational claro no denominational claro y el power evangelism también me refiero a esta vertiente que propone una experiencia de fe espectacular ¿no? mediada por un culto un culto vibrante música estridente emotiva la creación de un ambiente sugestivo en la que se promueve un tipo de experiencia impactante ese tipo de cosas que nos viene ahora más por los medios de comunicación que por las visitas que hacíamos antes claro así es la 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 puerta abierta de la televisión ni siquiera podemos cerrar la puerta porque se quedan sí sí porque mira hay que hacer un reconocimiento cuando visitábamos las casas la gente sabíamos sabían que que éramos de por allí nos conocían eran gente de carne y hueso podían corroborar nuestra identidad sabían dónde vivíamos dónde estudiábamos dónde trabajábamos pero ahora quién conoce a esos tipos que aparecen por televisión quién sabe de sus intenciones y cómo y cómo los respondemos mira y Fernando se nos ha acabado el tiempo no me digas yo quiero yo quiero comprometerte a otro programa que podríamos sacar que mejor dicho vamos a sacar estoy comprometiendo a Fernando para que esté con nosotros el 8 de agosto en el programa del 8 de agosto no se me quejen de por qué tan tarde es que hay otros invitados ya comprometidos pero el 8 de agosto para hablar de cuáles son las respuestas de los católicos para todos estos argumentos evangélicos o sea que el 8 de agosto lo vamos a explicar todo todo vamos a dar todo tipo de razones ok entonces ok entonces yo soy el católico en el próximo programa y yo soy el evangélico ok muy bien entonces ya saben hermanos tienen ustedes la página web donde pueden encontrar a Fernando Casanova a su apostolado magnífico donde pueden además apoyar este extraordinario apostolado que es tan importante para nosotros y yo los dejo en compañía de la mejor programación de EWTN nosotros por nuestra parte le damos gracias a Fernando por su compañía y volvemos